¿Cómo se haría esto? 4 por 2x menos 7 menos 3 por 3x más 1 igual a 2 menos 7 menos x. Hemos hecho una normal. ¿Vale? Sin paréntesis, ahora con paréntesis. ¿Qué pasa con los paréntesis? ¿Qué se hacía? Multiplicar, aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que si José Luis se encuentra con Scarlett Johansson y Megan Fox, se va a liar con Scarlett Johansson primero y con Megan Fox después. ¿Vale? ¿Sí o no? Es lógico, es obvio. ¿Qué lo voy a hacer? Entonces aquí, 4 por 2x, 8x. Menos 4 por 7, 28. Y ahora viene una de las fuentes de fallos mayores de las ecuaciones de la historia de la vida de la humanidad. ¿Qué es el menos este aquí? Que la gente se lía, se monta un follón que no vea. Yo hago primero el signo. Menos por más, menos. 3 por 3x, 9x. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Igual a 2. Y esto es otro follón. Cuando hay un menos delante de no sé qué, de cambian los signos. ¡Una mierda! ¡No! Se pone un 1. ¡Joé! Y ahora se hace menos por más, menos. 1 por 7, 7. ¡Hola! Menos por menos, más. 1 por x, x. Momentito, ¿vale? Y ahora ya tengo lo que tenía antes. ¿Qué tenía antes? Lo mismo. El 8x, 9x se quedan. Ahora, el más x pasa a restando. El 2 menos 7 se quedan igual. Ahí está. Entonces esto sería. 8x menos 9x menos x. Menos x menos x. Menos 2x. Igual a. 2 menos 7 menos 5. Menos 5. Más 28, 23. Más 3, 26. Entonces, ¿qué sería? 26 entre menos 2. Menos 13. ¿Vale? 2 menos 2. ¿Qué? 9-8. ¿Qué? 10-9. 10-9. 10-9. 10-9.